¿Qué es el fitoplancton? El fitoplancton es el conjunto de microorganismos que hacen fotosíntesis y vienen en suspensión en el agua de lagos, océanos y ríos. Esta comunidad es similar o equivalente a las plantas terrestres en el agua. Sin embargo, se diferencian en su tamaño. Son muy pequeñas, son aproximadamente 100 veces más pequeñas que el milímetro, 100 veces más pequeños que una pulga. Tienen diferencias morfológicas y son muy diversas. Por ejemplo, presentan flagelo que les permite moverse en el agua, presentan células diferenciadas que les permiten fijar nitrógeno atmosférico y, por ejemplo, presentan vacuolas de gas que les permiten controlar su posición en la columna de agua. Además, debido a su pequeño tamaño y a ser muy simples, pueden alcanzar tasas de reproducción muy altas, pueden duplicar su número en un día. Y, por ejemplo, en una cucharadita de agua podemos alcanzar a tener un número equivalente a la población de todo el Uruguay. Recordemos que la fotosíntesis es el proceso por el cual se utiliza energía solar para transformar materia inorgánica en materia orgánica. En este proceso, además, se produce oxígeno y se consume dióxido de carbono. El oxígeno es fundamental para la vida en el planeta y la materia orgánica que se produce en la fotosíntesis también, ya que organismos complejos como nosotros no podemos producir materia orgánica de nuevo y debemos utilizar la que produce la fotosíntesis. Si queremos pensar cuán importante es esa producción de oxígeno, podríamos hacer una estimación de que el oxígeno producido por el lago del Parque Rodo puede sostener la respiración de aproximadamente 100.000 montevideanos. ¡Suscríbete al canal! En Uruguay hay varios profesionales en distintas instituciones que estudian el fitoplancton. En todos los casos, la idea es tomar muestras de agua para identificar cuáles son las especies y los organismos que dominan, analizar su distribución en los distintos ecosistemas, analizar cuáles son las variables ambientales que los afectan. Otro aspecto importante es determinar si existen especies que son potencialmente nocivas, potencialmente tóxicas. En general, la estrategia involucra tres principales etapas. La primera es la toma de muestras del agua, el muestro del campo. La segunda es el desarrollo de experimentos laboratorios. Y la tercera es la simulación en modelos matemáticos en computadora. En este caso, Carmela nos va a contar un poco cómo es un muestreo de fitoplancton básico. El fitoplancton tiene un tamaño muy pequeño, entonces para estudiarlo necesitamos concentrar la muestra. Para eso utilizamos redes de poros muy pequeños de aproximadamente 25 micras y concentramos la muestra en este copo. Como podemos observar, el lago Rodó se caracteriza por tener un color verde intenso, el cual nos está indicando una alta abundancia de fitoplancton. Lo cual, debido a una alta carga de nutrientes sumado a una temperatura adecuada, también permite que estos microorganismos estén durante todo el año en este lago. A diferencia de la muestra del lago Rodó, podemos observar que el río de la Plata tiene un color mucho más claro, lo que nos podría estar indicando una menor concentración de estos organismos y a su vez, tipos diferentes de organismos. Igualmente, esto tendríamos que ir al laboratorio y comprobarlo a través del microscopio. A pesar de todos los aspectos positivos del fitoplancton, el crecimiento excesivo de esta comunidad puede generar problemas muy importantes. Estos eventos de crecimiento excesivo se denominan floraciones y ocurre tanto en ecosistemas de agua dulce continentales como en ecosistemas marinos. Los ecosistemas de agua dulce son sobre todo de cianobacterias, que dan una coloración verde azulada al agua. Y los de sistemas oceánicos son las denominadas floraciones mareas rojas debido a su color. El principal problema de este tipo de eventos es que estos organismos producen toxinas que afectan tanto a la salud ecosistémica como al hombre, por ejemplo, afectando el agua para su consumo y su potabilización. Estamos en el laboratorio de biología de la sección Limnología en la Facultad de Ciencias. Acá lo que hacemos es mirar las muestras de agua. Como el fitoplancton es muy pequeño, lo que utilizamos son microscopios que aumentan hasta mil veces el tamaño de los organismos. Para mirar al fitoplancton, lo que hacemos es agarrar la muestra. Esta es la del labor de rodó. Sacamos un poco de muestra para mirar a los organismos de fitoplancton. Y en las cámaras de conteo ponemos un poco de la muestra. Llenamos la cámara. Y luego eso lo llevamos al microscopio. En el caso del lago del parque Rodó, lo que domina es una especie de cianobacteria potencialmente tóxica, filamentosa de color verde, que se llama Plantotrix agardi. Acá estamos observando la muestra del Río de la Plata, en la cual podemos observar una especie de diatomea penada, que junto con otras especies de diatomeas de distintas formas, son características de ecosistemas estuarinos. La estamos observando en movimiento. Y las manchas marrones son cloroplastos, donde éstas realizan fotosíntesis. Acá estamos en el laboratorio de química de la sección Niminología. Y lo que vamos a hacer ahora es pasar a la etapa de experimentación. Lo que vamos a hacer es mantener las muestras de fitoplancton del lago Rodó en condiciones controladas de nutrientes, temperatura y luz. Con estas condiciones podemos simular, por ejemplo, casos reales o condiciones reales que puede sufrir un lago en un verano caluroso cuando se encuentra con una alta carga de nutrientes. Finalmente, para evaluar cómo fue la respuesta del fitoplancton a las condiciones bajo las que lo mantuvimos durante el experimento, lo que podemos hacer es estimar la cantidad de clorofila A mediante este aparato, que es un espectrofotómetro. Y eso nos va a indicar si la comunidad fitoplanctónica creció o decreció, o sea, si las condiciones le fueron favorables o no para, por ejemplo, el desarrollo de cienobacterias. Existen muchos modelos matemáticos desarrollados en biología. En particular, en el laboratorio de limnología desarrollamos un modelo que combina datos teóricos de bibliografía y datos obtenidos en salidas de campo para simular qué es lo que ocurre en una comunidad, en un ecosistema, en el correr del tiempo. En este caso desarrollamos condiciones de profundidad, concentración de nutrientes y otras variables del lago del parque Rodó. Y lo que podemos ver es justamente qué ocurre con la comunidad fitoplanctónica a lo largo de un año. En este caso, lo que estamos viendo en el modelo es cómo varía la biomasa de grupos de fitoplanctón en función del tiempo. Lo que nosotros hicimos fue correr un año de tiempo. Y lo que podemos ver es que se desarrollan a lo largo de ese año de simulación distintos grupos de fitoplanctón. Pero, como le indica la curva rosada, a partir de los 120 días de sucesión, los individuos que más se desarrollan y que acumulan mayor cantidad de biomasa son los individuos potencialmente tóxicos o que desarrollan floraciones de fitoplanctón. Como vemos, la biomasa que desarrollan esos individuos es muy superior a la biomasa que desarrollan los otros grupos de fitoplanctón, por lo que se dice que dominan, digamos, en la comunidad. Las floraciones son cada vez más frecuentes en el tiempo. Por ejemplo, las mareas rojas, que tienen efectos perjudiciales para el hombre. Por ejemplo, que no se puede consumir mejillones en verano. Y es por esto que necesitamos predecir cuándo va a haber floraciones para poder plantear medidas de manejo. Entonces es importante intentar reducir cuáles son las variables que influyen en que haya una determinada especie, un determinado organismo en un ambiente o en otro. Estamos combinando información de muestrados de alta frecuencia con observación de muestras y con simulaciones matemáticas para tratar de predecir la respuesta del fitoplancton y principalmente de las floraciones de cianobacterias ante escenarios de cambio global y aumento de la carga de nutrientes de los sistemas. Las interacciones con otros organismos, como por ejemplo el zooplancton, son fundamentales fundamentales y también tienen que ser re-evaluadas a la hora de aplicar también en estas modelos. Es importante tener una herramienta fácil de aplicar a todo nivel. No solo por científicos especialistas en la materia, sino también por técnicos, por ejemplo en instituciones que tienen que trabajar con el monitoreo de la calidad de vuelosistemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!